La elección del 2021 nos puede hacer caer en la trampa de pensar que basta con el voto anti-AMLO. Y no es así. Sin un contraste claro, valiente, disruptivo, en fondo y forma, sin definiciones en las trincheras esenciales de los valores que representamos, no vamos a atraer a los ciudadanos. En síntesis, el solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo. El reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y en la apatía porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición y también debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Esa pretensión de inculcar en nuestros niños y jóvenes que las personas no debemos aspirar a nada, que competir por la superación propia es malo, que adorar y esperar la dádiva del líder es la única forma de sobrevivencia, eso es lo que tiene hundido a México. Muy buenas noches, pergoneros. Bienvenidos a una nueva videoinformación de su canal Pergoneros 4T Noticias. Los saluda su amigo Alex Sabido transmitiendo el día de hoy para ustedes sabadito 6 de mayo del 2023. Mis amigos, vimos al inicio del video este relevante, la verdad hay que decirlo, mensaje de Lili Tellez. Finalmente, un opositor, ahora sí que toda la vida les gritamos que son de derecha y bla, bla, bla. Sin embargo, pues tenemos una melcocha, PRI-PAN-PRD, PRDistas de izquierda, centro-izquierda, el PRI, no son de derecha y supuestamente los paniaguados fueron creados como un partido de derecha. Sin embargo, desde hace varios años no existía un discurso como el que la señora Lela Tellez se atreve a mencionar. Esto es relevante, entre comillas, relevante para la gente afín a sus ideologías. Lili Tellez, aunque lo niegue, esta señora es derechista, de extrema derecha prácticamente, en donde deja muy en claro que si llega a ser la candidata de los panistas, obviamente va a ser la candidata de la coalición. ¿En dónde queda? ¿En dónde queda toda la gente afín al PRD y la gente afín al PRI? ¿Van a votar por una persona de extrema derecha? ¿Una persona que pretendería acabar con los derechos que han luchado durante tanto tiempo las minorías? Hablando, por ejemplo, de los grupos LGTB, hablando de el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, estamos hablando del aborto específicamente, que son ideas a las cuales Lili Tellez no está de acuerdo con ellas, ellas no las aceptaría. Imagínense, en un gobierno, si nos vamos muy al extremo en su gobierno, esto ya no sería aceptado. Toda esta ganancia que se ha generado gracias a que ganó un gobierno de izquierda se iría en retroceso. Este es el discurso que lanza Lila Tellez y a continuación vamos a escuchar también el análisis de los periodistas Alejandro Páez y de Álvaro Delgado y cómo es que, aunque no lo parezca, es verdaderamente un discurso con más valor del que ha podido lanzar cualquier opositor, hablando de Santiago Krill, que también quiere llegar a ser candidato, hablando de Enrique de la Madrid. Lili Tellez dijo, basta, somos de derecha, no queremos más a estas ideologías liberales de los de izquierda. Falta ver quién va a votar por ella, falta ver quién va a decidir decantarse por Lili Tellez. Sin embargo, el discurso de Lili Tellez hunde completamente al PRIAN. Pero bueno, vamos a escuchar rápidamente el análisis de los periodistas Alejandro y Álvaro Delgado. Maravilloso. Buenísimo. Te digo, o sea, bien, Lili Tellez es un torbellino al interior de... Yo no le he escuchado, de verdad, a Santiago Krill, medio párrafo de esto. No le he escuchado a Santiago Krill, eh, nunca. Todo es, este, timorato, todo es mediano. Este es un discurso. Una idea. Es una idea. O sea, puede no gustarnos, por supuesto que no nos gusta, evidentemente, pero ese es un discurso. Y creo yo, Álvaro, que es un discurso también ganador para ciertos sectores al interior del PAN. Es un sector ganador para ciertos sectores en la sociedad mexicana, que es como Lili. Ahora, aquí empieza un tema que va a ser muy interesante. Es, ¿cómo lo va a explicar el PRI que tuvo a Lázaro Cárdenas como presidente? ¿Cómo lo va a explicar el PRD? ¿O igual? No, no tiene que explicar nada. Nada. ¿Así son ya? Así son. A ver. Estos son. Estos son. Esto es el PRI y esto es el PRD. Bueno, pero es que tampoco, ¿cómo van a discutir? ¿Cómo van a contradecir? Ya no digamos el PRI. El PRI es chicloso, gelatinoso, acomodaticio, y más con una dirigencia como la que hoy tiene. ¿Tú crees que a Alejandro Moreno Cárdenas le interesan las ideas? El puro trinquete, el billete. Claro, hombre. Claro. Esto le vale sorbete. Sí, 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 sí. Sí, somos derecha moderna. Al mismo PAN. Y al mismo PRD. Y al mismo PRD les vale, a eso iba. Las ideas les vale defender esto o no. A eso iba. ¿Qué va a decir el PRD? Ah, si es candidata a Lili Téllez, Lili Téllez es maldito López Obrador. Sí. Porque esa es su definición. No hay una definición de país. No. Hay un odio. Y eso es lo que cohesiona. Ahora, en ese sentido, insisto, como tú ya lo has dicho también, Alejandro, Lili Téllez es una candidataza. Hoy, cuando él está hablando sobre no avergonzarse de ser de derecha y los conceptos en los que resume esa derecha, pues es lo que habitualmente, con un lenguaje grosero, misógino, clasista, habla o escribe Ricardo Salinas Pliego. Claro. En sus redes sociales. Él habla, efectivamente, de los gobernícolas que le cobran impuestos a quien como él trabaja y desprecia cualquier apoyo social desde el Estado. Claro. Pues Lili Téllez, que es su empleada, reproduce ese discurso. Pero es el mismo discurso de Claudio X. González, el padre y el hijo. Es el mismo discurso de Alberto Balleres, ya fallecido, pero... Del, del... Pero es el ITAM, que ahí está. Claro, claro. Y del ideólogo del PAN, del de Bimbo, este... Claro, Lorenzo Cerdí. De Lorenzo Cerdí. Que ya no vive, pero dejó una impronta y tiene, por supuesto, una idea, efectivamente, como la que ha expresado Lili Téllez. Y solamente por haber expresado esta idea de derecha, que no debe avergonzar, creo que Lili Téllez está en mejores posibilidades de ser la candidata más, efectivamente, que Santiago Krill. Más concurrente. Que, efectivamente, es Timorato, es inasible en una idea. Y, por supuesto, se posiciona mejor Lili Téllez que los prospectos priistas también. Es hasta más clara de los que los neoliberales de la talla, de José Ángel Gurría, de Enrique de la Madrid... Porque esos vienen de una escuela timorata, Álvaro. Timorata. Les da vergüenza. Esta es una suicida. O sea, ¿qué? Yo digo lo que quiero. Está en la espuma. Encantada con los reflectores. Ese es el tipo de personajes, yo diría, afortunadamente, este país dio un viraje hacia la izquierda. Ese es el tipo de personajes más peligrosos. Son los bolsonaros. Son los outsiders. Sí. Los Vladimir Putin, Álvaro. Claro. Ese es Donald Trump. O sea, Lili Téllez es de ese tipo de personajes que emergen de la nada. ¿La de Perú? Sí, pues ese es Dina Bologarte. O sea, son esos personajes. Estamos hablando, fíjate, y ese es Vox. Vox, porque no se nos olvide que Vox está en crecimiento permanente en España. Como en Francia, la extrema derecha también. Como en Francia, Lepin y compañía. Mira, Vox, sobre los valores, los valores de Vox. Vox defiende, fíjate, sobre el tema de los valores y los derechos civiles, defiende, y lo acabamos de oír de Lili Téllez, el derecho, defiende el derecho a la vida. Que es básicamente la negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Rechaza el tema de la igualdad de género. Pone por encima a la familia. Rechaza los derechos de colectivos en minoría. Por ejemplo, los derechos LGBT. ¿De qué estamos hablando? O sea, de posiciones vinculadas básicamente con la iglesia. Lo que oímos de Lili Téllez, ¿cómo lo es Vox? Pues bueno, pregoneros, ahí lo tienen. Esto es lo que ellos opinan. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta posible o supuesta candidata contra el candidato o candidata de Morena? ¿Estarían dispuestos ustedes a votar por una regresión ante tanto avance que ha habido? Por supuesto que no. Yo por lo pronto, o al menos en lo muy particular, por nada le daría mi voto a Lili Téllez. Esta señora viene de la nada. Sería un desastre absoluto. Pero bueno, esto es, se los presento porque esto es probablemente lo que la oposición presente se ha hablado mucho de que no va a ser ella. Pero después de este discurso, probablemente sea Lili Téllez una de las posibles abanderadas de la coalición Va por México. Pregoneros, hasta aquí la información. Espero que haya sido desagrado. Les sigo deseando un excelente sábado. Cuídense mucho. Les recuerdo, soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy para ustedes. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Gracias!